Nos encontramos con Mario Maldonado, integrante de los planteles superiores de Esportivo Brasil. Comentanos cómo está marchando la pretemporada. Nos está andando con todo. Muy lindo. La primera vez que nos ponemos en físico bien. Así que arrancaremos con todo. ¿Cuáles son las ideas para este año, Mario, en cuanto a... ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus proyectos? El proyecto mío es salir campeón con la primera. Agarrar la escuelita y traer más chile. Es un desafío jugar con las inferiores. Así que sería bueno que vos, tan identificado, tan parte de Esportivo Brasil y con toda tu responsabilidad con la escuelita, invites a que la gente se acerque a colaborar. Ahora, en marzo empezaríamos con la escuelita. Así que todo el que se quiera ayudar a acercar o ayudar, que bienvenido sea. Muchas gracias y éxitos. Gracias, Mario. Gracias. 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 Gracias.